A ver, la cámara que no enciende el lado. Vaya, me he quedado sin gasolín. ¿Puedo decirlo? No, no te preocupes ya. Si queréis ver lo que va a pasar a continuación... ¡Hostia! 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 ¡Quedaos! ¡Quedaos a ver el vídeo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Vuestro apoyo es muy importante para nuestro amiguito del canal. ¡Muchas gracias! ¡Hola amiguitos del canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos? Como es Halloween, la noche de Halloween, este vídeo se subirá ese día, el 31. Estamos aquí ambiental... ¡No lo pasamos pipa! aunque se supone que un día para pasar miedo vamos a contar o anécdota un poquito para para normales tú sí que bueno chicos el vídeo de hoy trata en que nosotros cuatro aris nita aquí doblada aquí jesús acércate que no se te ve bueno voy a explicar lo que vamos a hacer vamos a contar cada uno una o dos anécdotas de cosas paranormales pero que no han pasado en la vida real nada inventado nos ha pasado 100% real no fake y como estamos no tengo pabelas pues vamos a utilizar una linterna como se hacía en los campamentos de verano pues nada si ya está todo aclarado comenzamos veremos a ver si esta noche por cierto estamos en mi casa veremos a ver si se me aparece algo raro esta noche es que no lo voy a dejar pasar la noche en mi cuarto voy a tener que invitar al salud comenzamos os va a contar nita su anécdota para decirme si os da más miedo así o así yo creo que así o me ha sido a más miedo cuenta tu historia nita vale bueno no recuerdo muy bien el año vale pero fue nosotros cuando vivía el primo de ari que en paz descanse vivía íbamos siempre al bloque donde él vivía entonces frank y siempre nos decía que en su bloque se veían cosas yo no lo creía hasta que vi lo que vi nuestro amigo jesús también decía que allí se veían cosas pero yo no lo creía hasta que vi lo que vi total una de las veces que habíamos salido de dar nuestros típicos paseos nos sentamos al lado de la ventana donde se veían cosas donde supuestamente se veían cosas no entonces y su primo y jesús estaban hablando de sus cosas y yo en ese momento en mi mente había volado y de estas veces que te quedas fijamente mirando para un lado sin querer sin darte cuenta yo estaba mirando hacia la ventana de ese lugar que era la ventana donde se veían cosas entonces francis me miró a los ojos el primo de ari que mi padre casi me miró al ojo me dijo anita no mires fijamente a la ventana y yo le dije anda francis está chalao que no pasa nada dice anita anita no mires y yo ya por hacerme la interesante por decir va venga que está bien estáis de coña no pasa nada ya me puse a mirar con más atención hacia esa ventana resulta que cuando menos me lo esperaba me veo una cosa blanca así fina de lado de repente se pone de frente y era una cara del estilo como estáis viendo ahora la mía os juro por lo que más quiero que vi una cara como la cara que se ve en el espejo de blanca nieve la cara de espejito espejito pues una cara blanca vi nada más lo que es sin la frente lo que es esto la parte de aquí sin ojos yo no dije nada me quedé en blanco mirando esa cara y francis me dijo te lo dije te lo dije y otra vez una de esas veces que seguíamos allí en ese bloque ahí se estaba haciendo mucho pipí y de repente se metió en una habitación me rió me río porque esto es real y apareció la cabeza de ari en donde la ventana donde veíamos cosas ari abrió dice hostia que hacéis ahí todos mirando y francis empezó a gritar que esa es la ventana que esa es la ventana de ari hostia socorro qué miedo eso después mete un poco de humor pero lo que vi es real 100% acabo de acordarme de algo que pasé que viví en mi propia carne cuando yo tenía apenas unos 12 años 12 para 13 yo estaba obsesionada con la muerte porque hacía unos cuantos años había fallecido mi abuelo mi paterno el padre de mi padre entonces yo me obsesioné con la muerte yo dejé de comer yo dejé yo perdí peso me quedó muy delgada y le miraba la fecha de caducida a todo si había un pan congelado yo no me lo comía yo lo pasé muy mal y desde esa época hasta día de hoy cuando llega invierno se me ponen las manos en carne viva porque resulta que me lavaba tanto las manos que perdí una capa de mi piel y se me ponen cada invierno en carne viva la piel tiene memoria y mis manos recuerdan aquella época que lo pasé tan mal cedo la palabra a jesule te toca la cara que pone hola buenas noches ahora si venga cuenta la historia voy a contaros una historia real verídica real verídica no fake no fake no fake no fake acontece en Málaga capital no sé si recordarán el antiguo Prika ahora conocido como Hiperbo resulta cuando estaban haciendo la obra Había dos personas, guardianes, para que no entera nadie. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? Perdón. Procedimos. Sin más preámbulos, os cuento esto. Los dos guardianes de la noche, porque trabajaban de noche, un poquito de intriga. Venga, déjate de intriga y cuenta la historia, que estamos cagaditos de risa en vez de miedo. ¿Es quién le grita la nariz para el tucatito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Resulta que estos dos individuos de la noche vieron pasar un carro del Prica con solo medio cuerpo de mujer. Solo medio cuerpo paseándose dentro de un carro, señores. Acto seguido. Me debía cagar en esta puta. Acto seguido. ¡Fue a comprar, hijo! ¡Te ve cuarto, invita! ¡Ja, ja, ja, ja! Acto seguido. Al siguiente día, estos dos obreros se fueron por patas, renunciaron al puesto y nunca más se supo de ellos. hasta ahí mi primera historia. Como os he dicho antes, esto aconteció en Málaga también, en mi casa en particular. Una fría noche de invierno, noviembre, andaba yo sobre las cinco de la mañana acostado, tapado en mi cama y de repente, con la puerta cerrada, solamente yo en mi habitación, me bajaron las mantas y las sábanas hacia abajo. Pero no me hicieron nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, soy Toñi. Os voy a contar una historia que me pasó hace años cuando me fui de vacaciones con una amiga en Cuyela. A ver, íbamos mi amiga, su madre, el novio de su madre, yo y su hermano en un coche. Entonces, cuando íbamos por la carretera, vimos a una una chica vestida de blanco haciendo esto, ¿sabes? Y la cogimos a dar la curva, ¿sabes? La chica... Perdón, di que... No, no corté. que la montaste ahí en el coche. Es que en Sudamérica coger significa otra cosa. Coger significa follar, con perdón de la palabra. Hacer el amor. Entonces, la... Tranquila, que después voy a ir cortando. La metimos en el coche. Eso. Perdón, ya. La cogimos. Repite, repite, por favor. La cogimos y la montamos en el coche. La dijimos que dónde quería ir. No nos dijo nada. Entonces, al... al... a ir de la carretera y a coger una curva, ¿eh? miramos al asiento donde estaba sentada ella y ya no estaba. Parecía que era la... la... Inés de la curva. ¿Sabes? Puede... Puede suena a leyenda urbana, pero a ti te pasó de verdad. Por... por casi tenemos nosotros un accidente. Joder. Por culpa de ella. Eso... eso es que... caga, eh. Madre mía. Nos dijo socorro, socorro, que nos matamos. Y por casi nos matamos ese día. ¿Sabes? No sé qué pasó que ella desapareció. Joder, macho. No. Pues nada. Bueno, chicos, pues yo soy el último en contar las historias. Voy a contar dos historias cortas, pero bueno. Intentaré hacerlo más... Una mano, sacolado. A ver si lo tengo así. Esto... Perdón. Bueno... No se ocurre. Bueno, pues... Dos cosas que me han pasado a mí. Os voy a contar primero una. Las dos sucedieron en mi casa. De noche. Claro, obvio. Bueno. Pues una noche. No recuerdo cuál noche fue. Estaba en mi cuarto. Y estaba con la ventana... con la puerta y mi cuarto abierta. El pasillo estaba oscuro. Había solamente luz en mi cuarto. El cuarto de mis padres estaba la luz apagada. El cuarto de mi hermana también. Toda la casa, menos la cocina, pero pillaba lejos. Digamos que yo estaba viendo algo en el ordenador. No estaba viendo nada paranormal, vídeo de mí. No, no, no. Yo estaba normal con... Ni porno tampoco. Estaba simplemente viendo otra cosa. No sé lo que era. Porno no creo, vamos, no. No podía. Qué broma. No. Estaba viendo algo en el ordenador. Fútbol, cómo no. Siempre fútbol. Pues sería fútbol. Pues yo estaba, me quedé por un momento embobado mirando a la oscuridad del pasillo. Y de repente, así de rápido pasó una sombra. Y yo me quedé. Coño, me pegué un sobresalto. Me asusté. Y digo, ¿Con eso qué es? Y luego de repente veo otra vez pasar al mismo sitio. Cogí a mi madre y le grité, mamá, mamá, ¿qué ha pasado una cosa? ¿Qué ha pasado una sombra? No cogió a su madre, sino que llamó a su madre. Llamé a mi madre. Correcto. Cogí y llamé a mi madre. Y mamá, ¿qué han pasado sombras? Ahí en el pasillo. Mi madre no me creyó. Claro. Son cosas mías y esto, o digo, esto me pasó con... cercano a los... a los 17 años. Bueno, pues ahora os voy a... Dos años después encontró su maldición, conoció a Anita. No, 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 no. Bueno, os voy a contar mi segunda historia. Os voy a contar el origen. Digamos que yo tengo un tío hermano de mi madre que el pobre tuvo una depresión y acabó alcohólico. Gracias a Dios se pudo recuperar, pero tuvo que ser ingresado en el hospital. Detestaron cirrosis y claro, cuando le dieron el alta, mi madre pues le dejó que pasara unos días y unas noches en mi casa. Pues bueno, yo le cedí mi cuarto para dormir. Yo me quedé durmiendo en el salón. Bueno, y aprovecho para decir que por aquel entonces cuando mi tío le dieron el alta días después había fallecido una vecina mía que es muy cariñosa. Yo vivo en un piso 12 y ella vive en el 13. Uno más para arriba y bueno, vivía, vivía, claro. Pues yo lo asocio con eso, pues yo recuerdo que esa noche dormí en el sofá con mi dredón nórdico. Esa noche es verdad que era una noche de frío, pero yo tenía un poco de calor y yo dormí destapado. Esa noche todos se habían acostado, incluido mi tío, menos yo que fue el último que estaba viendo la tele. Y cuando apagué la tele fue cuando me acosté en el sofá y me quedé destapado. Pues fue un momento, cuando pasó un rato yo abriendo los ojos para intentar coger el sueño, noté esto. Me pasó, me pasó algo por el brazo, pero un tacto muy, muy, muy cercano a la piel. Me tapé con el nórdico cagao perdió. Me quedé, joder, me asusté. Se cagó. Y yo creo que ese día lo socio a que el espíritu de mi vecina, Paca se llamaba Paca, que en paz descanse. Quería despedirse de algún momento, de alguna manera. y ya está. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, puede que os haya dado un poco de miedo, puede que no, pero nena, ¿qué te ha parecido? Nene, por favor, corta. ¿Qué te pasa? Corta, ya me duele muchísimo la cabeza, me encuentro muy mal. Tranquila, tranquila, vamos a terminar ya, ¿vale? Perdón, voy a despedir ya rápido. Por favor, nene. Bueno chicos, pues nada, eso, Toñi, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Sí, sí. Hay que repetir. Tranquilo, que lo repetiremos. Bueno, pues nada, lo que digo yo, mi niña ya le llamo. Pues nada, ya sabéis, si os gusta el vídeo, darle like, a ver que... Se ha ido la luz. Nene, por favor. ¿Qué? Nene, ¿no está bien? Nena, espérate, que es que quiero apagar esto y no puedo. No. ¿Qué pasa? No me encuentro bien. ¿Cómo? Nena, ¿qué te pasa? ¡Corta yo! Nena, Nena, ¡no! Mierda de cámara, que no enciéndela lo coño. Me caches. Nena, eso que sí, o estás bien. Eso no te lo haces. Coño. Coño. Mierda. Nena, ¿eres tú? No. 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 No, 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 no. No, 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 no.